Les cuento, Berna tiene su historia y Berna también tiene mitología. Este es el barrio antiguo ya de esta ciudad. Muchos, muchos años de historia, todos con soportales, todos con soportales, todos los edificios para que... Porque aquí nieva mucho en invierno, los inviernos son muy crudos, entonces la gente camina bajo esos soportales. Y esta es la fuente de la justicia. Ya arriba vemos a un hombre con una balanza, ya con los ojos vendados, eso dice mucho. Y bueno, es que son miles las historias que podría contarles de esta maravillosa ciudad, que es la capital de Suiza. Aquí se hablan tres idiomas de partida, o sea, tú vienes aquí y tienes que saber alguno de los idiomas y no tienes con quien comunicarte.